Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Salmos 127, 3 y 4. Qué alegría poder saludar a nuestros amados oyentes, quienes nos sintonizan a través de los diversos medios de esta Surradio Amanecer Internacional. Bienvenidos a una nueva entrega del programa de la Semana de Educación Cristiana. Salvemos. 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 Nuestra meta hoy es preparar alumnos que puedan pensar, y ese ser que se integra al desarrollar, para que domine cada área del saber. Y la gran misión, es redimir por medio de la educación, en Udoca promovemos redención, al desarrollar la mente y corazón. Y el Señor estableció una escuela, que educa mano, mente y corazón, y que unirá al hogar y a la iglesia, promoviera la bendita salvación. Sí, que viva la educación, arco en Cristo, herramienta del saber, y que cada estudiante en Jesús el Salvador, por su sangre redención pueda tener. Bien, mis hermanos queridos, mis amigos de la radio, amigos oyentes, saludos para todos. Y de manera muy especial para nuestros hermanos y amigos, los maestros, los alumnos de la región sur del país, que esta noche también están conectados con nosotros a través de las redes sociales y de nuestra emisora. Una bendición muy especial, el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, en un tema que entendemos es muy valioso, es importante para todos en esta preciosa noche. Así que estaremos conversando acerca del tema titulado, preparando a los líderes del futuro. Así es el título del tema de esta noche. Preparando a los líderes del futuro, vamos a mirar aspectos importantes que nos permitirán conocer más a fondo la manera, la forma, las estrategias, los elementos y metodología que debemos utilizar para preparar a los líderes del futuro. Estamos usando un texto base, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, según Mateo 23.11. Este mensaje tiene como propósito destacar el compromiso que tienen los padres, los maestros, los pastores, en facilitar a los jóvenes la preparación adecuada para que sean los líderes del futuro y que defiendan el legado recibido. Es el propósito de nuestro mensaje en esta ocasión. De acuerdo a las estadísticas, el liderazgo es una de las crisis más grandes que afronta nuestro planeta en los últimos tiempos. En un mercado laboral mucho más global y con mayor competencia, la enseñanza de habilidades como el liderazgo, tanto en la escuela, la casa o el entorno, deben ser prioridad, de acuerdo con el especialista Jim Patterson, del Washington Post. Las escuelas nos están haciendo o no están haciendo lo necesario, mis hermanos, para enseñar a los niños desde el salón de clase, lecciones de liderazgo, es un compromiso que tiene el sistema educativo, nuestras escuelas para enseñar liderazgo a los niños jóvenes y adolescentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres en la formación de los hijos? ¿Qué rol deben jugar los consejeros espirituales en este sentido? ¿Los pastores, nuestros maestros, la comunidad deben colaborar en la formación de las nuevas generaciones? Estas y otras preguntas trataremos de responder en el mensaje que analizaremos. En primer lugar, observemos el buen ejemplo de una madre esta noche. Estamos hablando de Susana Wesley, quien fue la madre de John Wesley y Charles Wesley. El primero cambió la manera de predicar y generó cambios en su época que hasta el día de hoy siguen vigentes. Charles, por su parte, llegó a ser uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Pero estamos seguros que si ellos llegaron a ser de gran importancia para el Evangelio, es en gran parte debido a su madre Susana, su madre Susana. Confiamos que su vida nos ayude a ver la importancia de una familia fuerte y guiada para la honra de Dios. Susana nació en Inglaterra en el año 1669, en un hogar constituido por 25 hijos. Oigan esto, siendo ella la mayor, fue criada en un ambiente piadoso, una mujer inteligente, apasionada por los estudios y de muy joven pudo aprender griego, latín, francés. Mientras que sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba en profundos asuntos espirituales. Por eso vemos el cambio en esta mujer. A los 19 años, se casó con Samuel Wesley, con el cual tuvo 19 hijos y de los cuales 10 lograron sobrevivir. Los otros 9 murieron en la infancia. Esta mujer dedicó su vida a la crianza y al cuidado de sus hijos. Ella mantenía la casa prácticamente, administraba las finanzas, pues su esposo no era muy buen administrador, manejaba los esfuerzos campesinos de la familia. Cuentan algunos de sus biógrafos que en realidad era una mujer de naturaleza frágil. Y entonces, ¿cómo encontraba a esta mujer sin fuerza y cómo encontraba las fuerzas para criar a 10 hijos y administrar el hogar? La respuesta es que Susana, señores, Susana, hermanos, amigos, jóvenes, dedicaba tiempo cada mañana y cada tarde para estar a sola con Dios, orando, meditando en las Escrituras. Hoy necesitamos madres, hoy necesitamos padres, seres humanos que practiquen estos elementos tan importantes, esta disciplina tan importante como lo es la oración. Esto, creemos, era lo que le daba fuerza para todas las pruebas y dificultades que ella tenía que afrontar. De paso, ella entregó los mejores años de su vida a la enseñanza y al cuidado doméstico de sus hijos, sin dejar de depositar en todos ellos su pasión por el aprendizaje y por la rectitud. Ella quería que sus hijos fueran criados en principios morales, en valores espirituales. A los 60 años de edad, su hijo John Wesley le pidió que le diera a conocer sus métodos para la crianza de sus hijos. Oiga bien, uno de sus hijos, ¿verdad? Uno de sus grandes hijos, John Wesley, le pidió a su madre cuáles eran los métodos que ella utilizaba. Ella forjó en los tres varones y siete mujeres un amor al Señor y por las cosas espirituales, aún hasta sus años de madurez. Era tal su sabiduría que su hijo, el pastor John, la buscaba para recibir consejo de ella. Se cuenta que esta mujer constantemente oraba. Y noten ustedes una de sus oraciones. Ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presente. ¡Qué hermosa oración! O que en esta noche también tú y yo podamos decir como padres, como madres, podamos decir también lo mismo, esta misma expresión de esta mujer, estar siempre ante la presencia de nuestro Dios. Susana Wesley tenía diez reglas muy claras para educar a sus hijos y formarlos como líderes. Y queremos compartirlas con ustedes y confiamos que sean de bendición para cada uno de sus hogares. Número uno, destruye el egoísmo de tus hijos. Padre que está en esta hora escuchándonos. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Número dos, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. Enséñales a hablar con Dios. Número tres, no les des nada que pidan con lloro, sino lo que pidan con educación. Hágase bien este aspecto muy importante. Número cuatro, no castigues las faltas que confiesan enseguida. No, no las castigues. Y de las que ves que se arrepienten, no las castigues tampoco. No los reprendas. Número cinco, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Número seis, no castigues nunca al niño dos veces por la misma falta. Esto decía Susana Wesley. No castiga al niño, nunca al niño dos veces por la misma falta. Número siete, alienta y premia la buena conducta. Ella expresaba esto. Otro, el número ocho, Susana Wesley decía, fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Un punto importantísimo que se ha ido perdiendo hoy y que hace que muchos niños y niñas sean delincuentes hoy en las calles, tomando lo que no es suyo. Número nueve, cumple todas las promesas. Oigan padres y madres, estamos aquí. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Número diez, no obligues a trabajar a tus hijos antes de que puedan aprender a leer. ¿Qué importante es esto? Es primero, enséñales a leer a tus hijos. Estas eran las diez reglas y la metodología utilizada por Susana Wesley. Ahora bien, en segundo lugar, para que nuestros hijos y adolescentes jóvenes sean los líderes del futuro, que es lo que estamos procurando en la presentación de este momento, se debe asumir un fuerte compromiso. ¿Qué significa un compromiso? La palabra compromiso es una obligación contraída. Y también es en una situación difícil, incómoda, embarazosa o delicada. Por ejemplo, estoy metida en un compromiso, debo pedir algunos días libres, aún no tengo confianza con mi jefe. Usted tiene que buscar la forma, ¿verdad?, de poder asumir y encontrar la autorización para poder lograr su diligencia. El término compromiso es de origen latino, compromisum, del latín compromisum. Y este verbo se ha formado en la preposición cum, que significa con y el adjetivo promisus. Tiene que ver con compromiso y se liga un poco con promesa, como ustedes pueden observar, ¿verdad?, promisus. Así que, hablando de compromiso, la escritora norteamericana Elena White expresó lo siguiente. Los padres, los maestros, no aprecian la magnitud de la obra que les ha sido confiada en la preparación de los hijos. La experiencia de los hijos de Israel fue escrita para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Primera de Corintios 10.11. Como en su tiempo, ahora quiere el Señor que saquemos a los niños de las escuelas donde prevalecen las influencias mundanales y los coloquemos en nuestras propias escuelas donde la palabra de Dios es el fundamento de la educación. Apreciados padres, tutores, adultos, debemos hacer esfuerzos para que nuestros hijos, para que nuestra generación pueda recibir una educación cristiana. Aunque nos cueste, nos cueste sacrificio, nos cueste esfuerzo, dinero, es importante que podamos lograr una buena educación para ellos. Así que la primera en ser responsable de esa educación es la madre. Oigan, bien madres presentes aquí escuchándonos en este momento, en esta ocasión. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. A ella se da en primer lugar la oportunidad de amoldar su carácter para el bien o para el mal. Debería apreciar el valor de esa oportunidad y más que cualquier otro maestro, debería estar preparada para usarla del mejor modo posible. Y naturalmente, en esa época, no hay dudas, la mamá jugaba y aún hoy en la actualidad un papel muy importante, junto con el padre. Y atención a los padres también, por igual, al papá. Debemos también allí colaborar con la educación y formación de nuestros hijos. Por otra parte, muchos de los hijos se perderán para siempre. Miren, es un asunto, un mensaje, que debemos abrir bien nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente. Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños. Y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierte del peligro, pero la iglesia no comprende la situación, duerme estando en guardia. En este tiempo de peligro, los padres deben despertarse y trabajar como por su vida. O muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Educación Cristiana, página 133. Así que padres, maestros, pastores, hermanos, todos debemos asumir el compromiso en la educación de los hijos, ya que estos serán los futuros líderes de la iglesia y de la sociedad. ¿Qué tipo de preparación deben recibir los jóvenes actuados, nuestros hijos, nuestros niños? Hace un tiempo, escuché la forma de crear un delincuente. Y aquí están las herramientas. ¿Cómo crear un delincuente? Aquí están las herramientas. Número uno, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Usted le da todo lo que usted le pida a su hijo y a usted está criando un delincuente. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Número dos, en cuanto a lo ético, no se preocupe de su educación ética o espiritual de ese niño. Espera que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Usted lo deja tranquilo así. Número tres, alabarlo. Cuando diga palabrotas, usted solamente se ríe y esto lo animará a hacer cosas más graciosas aún al muchacho. Óigase eso, ¿eh? Castigo. No lo regañe, no le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Usted va a crear así, ¿no? Un delincuente fácilmente. Orden. Usted, como papá o mamá, recoja todo lo que el niño deje tirado, los libros, los zapatos. No, deje que él lo recoje. Oiga bien, no haga que él lo recoja. Oiga, recójalo usted. Eh, usted está creado un delincuente. Así se acostumbra a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer y ver todo lo que cae en sus manos. Déjele todo lo que él quiera ver. Usted se lo deja, usted no lo corrige. Cuide que sus platos cubiertos y vasos estén bien esterilizados, bien higiénicos. Pero olvídese de que su mente se llene de basura. Discusiones. Óigase bien. También riña a menudo con su cónyuge, con su pareja, con su esposo, con su esposa, en presencia del niño. Peleense los padres allí constantemente en presencia del niño. Y así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. En cuanto al dinero, déle todo el dinero que quiera gastar al muchacho. No vayas a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Entonces usted le da todo el dinero que usted crea. En cuanto a los caprichos, usted satisfaga todos sus deseos, caprichos, apetitos, comodidades, placeres, juegos, lo que le guste, complázcalo en todo. El sacrificio y la austeridad y la austeridad podrían producirle frustraciones al muchacho. Número 10, defiéndalo siempre. Póngase de su parte, de parte del hijo, del joven, del muchacho, del adulto, en cualquier conflicto que tenga, con sus profesores, con sus vecinos, con los adultos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Usted va a crear así. Va a levantar a un delincuente. Ahora, les muestro las cosas que debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes para que sean libres, para que sean jóvenes de bien, para que se aparten de los males que afectan nuestra sociedad. Temas como el conocimiento de sí mismo es importante que enseñemos hoy a nuestros hijos. El automanejo, la responsabilidad social, las relaciones interpersonales, que se ha ido perdiendo hoy en día, como ustedes saben, y la toma de decisiones de manera responsable, son competencias importantes que se deben desarrollar desde una edad temprana en nuestros hijos. Estas competencias están muy vinculadas con el aprendizaje social y emocional, las cuales se pueden enseñar en clases a partir de lecciones, en liderazgo que hay que enseñar a los muchachos. ¿Y a qué me refiero poner a los estudiantes a cargo de actividades, mis hermanos? Dar la instrucción de las clases, enseñar utilizando ejemplos de liderazgo, ya sean históricos o incluso deportivos, son tópicos importantes que podemos manejar y usar como metodología en la enseñanza de liderazgo para nuestros hijos. Los maestros deben involucrarse, involucrar a los alumnos en mejorar la cultura escolar, por ejemplo, frenando el bullying, hoy en día muy famoso en la escuela, o creando conciencia en temas ambientales, hay que trabajar estos temas, los temas de tipo social, es importante. Deben también apoyar a los alumnos que se destaquen por su liderazgo, canalizando sus habilidades y no frenándolos. Así dijo Jim Patterson de Washington Post. Señores, John Radclon de Entrenamiento de Liderazgo dice que deben enseñarse los siguientes elementos a los muchachos. Atención padre, elementos que debemos enseñar a los muchachos. Debemos darle un buen ejemplo. Trabajo en equipo, hay que enseñar a los niños esto en las escuelas, en los colegios y en todas partes. La perseverancia, la negociación, tomar decisiones, seguridad al comunicar, hay que enseñarles también a nuestros hijos, motivarlos a trabajar, pasar tiempo en familia, que es tan importante y que se ha ido hoy diluyendo con el tiempo. Planificación de planificación de proyectos, evita involucrarse en tareas y todo aquello. Un buen mentor necesita a nuestros hijos. Desarrollo del optimismo, desarrollo de que sí pueden lograr sus sueños en el mañana. El liderazgo en los niños, cómo formar a un líder, es confirmado por Ángela también, Donachera. Ella expresa que la lectura amplía los conocimientos del líder, amplía la lectura. Oígase bien, es un aspecto importante. Motiva a tu hijo para que lea, motiva, hay que motivar al muchacho para que estudie, para que lea, para que pase tiempo con los libros. Hoy tenemos distintos medios, ¿verdad?, para que el niño pueda leer. Tiene el libro físico tradicional, pero tiene el libro, ¿verdad?, electrónico. Ahí están los medios, las tablets, las computadoras, los teléfonos inteligentes y todo aquello. Nuestros muchachos pueden desarrollar su hábito lector cada día. De hecho, de hecho, es importante y multitud de estudios han mostrado las ventajas de la lectura en los niños desde pequeños que la han practicado con seguridad. Esto es muy importante. Y si usted quiere incentivar al niño, al liderazgo en el hijo, invítela a que lea mucho y que vaya variando de temas y estilos. Aún así, no espere a que sea mayor para que lea. Hay que enseñarle a leer desde pequeñito, que esté allí involucrado, identificado con los libros. Es importante que en casa el pequeño tenga ejemplo. Ver a los padres leyendo. Porque a muchos padres que no leen solamente les gusta ver televisión, y entre otras cosas, el internet y otros asuntos, sin leer buenos libros. Así que leyendo, el niño mirando a sus padres leer, leer historias interesantes, es vital para el aprendizaje de la vida. Y por supuesto también del liderazgo. Allí encontramos que otros autores como Ignacio Iturbe señala que para formar un líder se requiere responsabilidad, generosidad, humildad, confianza. Todo esto se necesita. Ahora, en cuanto a la filosofía espiritual para la formación de un líder, en las Sagradas Escrituras muestra una cantidad de líderes de la talla de Moisés, de José, de Samuel, de Gedeón, de David, de Daniel, entre otros líderes extraordinarios, impactantes en lugar a dudas. Todos ellos tenían algo en común, no eran solamente líderes naturales, eran poderosos líderes espirituales, y esto es un aspecto sumamente importante. Tenían un llamado definido, estaban dispuestos a sacrificar su propia vida por Dios. Liderazgo no es poder para dominar, liderazgo, y esto es un punto importante, es poder para servir a los demás. Liderazgo es la capacidad para guiar y dirigir a hombres y a mujeres a un propósito común. El que sirve a los demás, aquí adquiriendo de este modo autoridad y respeto, no se guía ni confía en sí mismo, sino depende de Dios, y disciplinadamente le busca y le obedece. Allí jadica el verdadero liderazgo en el servicio, en humillarnos ante Dios, en poder colocar en el corazón de ese niño la importancia de la presencia y de la búsqueda divina que trasciende, la búsqueda de Dios. Así que la esencia del liderazgo, apreciados y queridos amigos, está en el servicio. El dirigente que Dios busca, de acuerdo al libro, principio para líderes cristianos, oigan bien mis queridos, debe desarrollar las cualidades siguientes. Número uno, debe nacer de nuevo. Sí señor, hay que nacer de nuevo, si no quiere por lo menos lograr algo en esta vida, hay que nacer de nuevo. Y de esto se trata, nacer de nuevo en lo bueno, en lo correcto, nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Debe dejarse influir por Cristo, debe consagrar al Señor, consagrarse al Señor, representar a Cristo. Debe dejarse controlar por el Espíritu Santo, debe estar dispuesto a cambiar, humilde, dispuesto a aprender, bondadoso con los necesitados, desinteresado, tierno en palabra y obra, centrado en los principios. Todo esto que estamos tratando ahora aparece en un material, en un libro que habla acerca de cómo formar a los líderes del presente y del futuro. Debemos estar abiertos a las innovaciones, debemos ser fieles a la iglesia, competentes, cooperativos, capacitados para las aceleraciones humanas que se han ido perdiendo con el tiempo. Alerta a los ataques de Satanás, también hay que estar alerta, practicar los principios de salud. Estos aspectos debemos enseñarlos a nuestros chicos hoy en día, en esta época contemporánea, que queremos liderazgo eficiente de esta generación. La mayoría de la literatura que trata el tema del liderazgo enseña y destaca que aquellos que desean ejercer liderazgo deben desarrollar las disciplinas espirituales. Muy importante este aspecto, señores. Hay que desarrollar las disciplinas espirituales. ¿En qué consisten? En oración constante. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestros muchachos de hoy deben aprender a orar, a comunicarse con Dios, deben estudiar la Biblia, compartir el mensaje con otros. Y se añade hoy en día el servicio desinteresado en favor de los demás. Qué importante el servicio a los demás, clave para el desarrollo de una vida con principios y valores y liderazgo. Señores, en este libro, Principio para líderes cristianos, en la página 27, se nos dice que todas estas cualidades deben ser inculcadas en los niños y adolescentes, en los jóvenes. Así lo confirma la escritora norteamericana, Elena Harmon White. Ella expresa lo siguiente, la iglesia debe cuidar especialmente a los porteros del rebaño, ejerciendo toda influencia que sea capaz para conquistar el amor de los niños y vincularlos con la verdad. Los pastores, los pastores, los miembros de la iglesia deben secundar los esfuerzos que hacen los padres para conducir a los niños por sendas seguras. El Señor está llamando a los jóvenes porque quiere hacer de ellos auxiliadores suyos que presten buen servicio bajo su bandera. La Biblia hace énfasis en la enseñanza mostrando el compromiso que debemos asumir en la formación de líderes para el futuro. Por eso es que dice la Biblia, Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Toda la escritura es inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para reprender, para corregir, para entrenar en justicia. Segunda de Timoteo 3.16 y en Colosenses 1.28 el apóstol Pablo allí nos dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que se quiere y el fin de la verdadera educación y de la fe en el Señor. Apreciados amigos, llegando ya al final, quiero contarte la historia y lo que expresa Mohamed Bin Racine. Es un jeque árabe. Él expresó, mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Land Rover y mi padre va a andar en Land Rover. Pero, mi bisnieto va a andar en camello. Oiga su expresión. El jeque probablemente entiende el sentido del proverbio oriental que dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Oígase bien, los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Mis queridos que estamos aquí en esta ocasión, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en tiempos difíciles. Padres, maestros, pastores y hermanos voluntarios somos llamados a formar una gran generación de grandes y buenos líderes para Dios, para el presente y para el futuro. En resumen, debemos asumir un fuerte compromiso con las nuevas generaciones, mis apreciados, mis estimados, para formarlos en principios, en valores, ayudarlos para que sean líderes del presente y del futuro. Padres, padres, maestros, pastores, ciudadanos, aunamos nuestros esfuerzos para crear un futuro mejor, una generación mejor. Y recordar que con Jesús como centro no hay batallas que perder. Él es el más grande maestro del planeta y junto a Él lo vamos a lograr. Mis queridos, ¿cuántos aceptan el desafío de formar líderes, los líderes del futuro, del presente, de hoy? Te invito a colocarte en las manos de nuestro Señor. Solo su poder nos podrá ayudar a efectuar los cambios necesarios en procura de alcanzar el propósito divino para esta generación. Dios te bendiga, siempre es nuestro deseo y oración. Quisiera invitarte a orar, a colocar tu vida en las manos de Dios, Padre, Maestro, los hijos, el que nos está escuchando, tal vez tenga alguna situación en tu vida, pero hay promesas poderosas en el Señor. Hoy invitamos a todos, a los padres, a los alumnos, a los maestros, a los pastores, que nos unamos todos para que procuremos una mejor sociedad, una mejor nación, un mejor país, una mejor juventud para el presente y para el futuro. Los líderes que tomarán las riendas de nuestras iglesias, de nuestra sociedad, del país y del mundo. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre, en esta ocasión nos colocamos en tus manos. Oh, buen Señor, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Nos humillamos ante tu presencia, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Que los planes tuyos son grandes. Que tú tienes sueños especiales para nosotros, metas interesantes. Oh, Padre, que tú quieres formar una generación de jóvenes, de líderes, de siervos tuyos, para más adelante, para el presente, para el futuro, para el mañana. Oh, Dios de amor, bendice a esta generación de ahora. Bendice a los padres, maestros, a los alumnos, a todos. Oh, Dios, otórganos tu bendición y permítenos ser instrumentos de bendición donde quiera estemos. Padre amado, que la bendición del cielo acompañe también el sistema educativo adventista y podamos seguir forjando y formando a esta nueva generación para que podamos tener un futuro guiado por tu santa presencia. Que el Espíritu de Dios nos ilumine. Que tu gracia hoy esté con nosotros. Que si hay algún problema que nos perturba, que hoy encontremos esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestros muchachos, que nuestros hijos, que nuestra preciosa juventud, nuestros niños y adolescentes sean preparados para ser tus siervos y hacer lo mejor para gloria y honra de tu mundo. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Cuando Dios creó en el principio, cielo, tierra y el mar, la corona de esa hermosa creación fue la raza humana que viene en esta presión. Y con su promise, con su plene amor, su imagen en Nganar y Eva estampó, más el marco de el pecado irrumdió, ese fiel que hará que se desfiguró. Y el Señor estableció una escuela, que educa valo, mente y corazón, Y que unida al hogar y a la iglesia Promoviera la bendita salvación Y que viva la educación Aprendista herramienta del saber Y que cada estudiante en Jesús el Salvador Por su sangre redención pueda tener Nuestra meta hoy Es preparar alumnos que puedan pensar Y ese ser que se integra al desarrollar Para que domine cada área del saber Y la gran misión Es redigir por medio de la educación En Udoca promovemos redención Al desarrollar la mente y corazón Y el Señor estableció una escuela Que educa mano, mente y corazón Y que unida al hogar y a la iglesia Promoviera la bendita salvación Sigue viva la educación Aprendista herramienta del saber Y que cada estudiante en Jesús el Salvador Por su sangre redención pueda tener Sigue viva la educación Aprendista herramienta del saber Y que cada estudiante en Jesús el Salvador Por su sangre redención pueda tener Sigue viva la educación